Hola que tal a todos, bienvenidos a otro video de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores. ¿Te parece bien si vemos el trailer de la temporada 8? A ver... Déjale, pongo... Hola... Ay... No me deja poner los... Las configuraciones. Esto se lo quitamos. Este es el chefe del oscuro, no? Ah, es porque van a meter otra vez la Krieg 6, supongo. Por eso salió en el trailer. No se te olvide reclamar tus créditos diarios gratis y... Juega misiones diarias, gana px de desafío. Ok, vamos por los créditos. Tengo que recorrer mil metros... Matar a tres enemigos con... Cualquier fusil de asalto. Y aquí tengo pendiente lo de... Matar con una aptitud de operador. En una partida MJ llevo 5 de 6. Y sobrevive durante 60 minutos y ganar 6 partidas. Y con eso... Acabaríamos, no? Todo el mundo nos ha... Una partida de Shipment. La verdad es que... No tengo idea. Este... No recuerdo cuáles fueron las últimas partidas que jugué en... En MJ. Pero si se está tardando es porque nos está buscando gente. Eso estoy seguro. Ahí está. Alias de Ruleta. Con un nombre chino. Y me va a decir... No es chino, es japonés. Yo tengo tienes... Acceso. Acceso. Es muyięz. ¿a poco no llega? si me pongo a ver si, así si llega ahí no llega y a lo mejor al final no entró la alias de ruleta tenía que haberme cubierto mejor y a poco a poco a poco Nada, nada. Por milésimas de segundo. A ver que podemos hacer contra aquel que nos falta. Vamos a una kill, ¿no? A ver cómo vamos. ¿Por qué me lo quitas? Ahora vamos con la propia Zeche y le vamos a... ...enemy taking Bravo. ¡No, no, no! 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 ¡Ay, el perro! Con razón no lo vi. Por haber dejado de apuntar. Por haber dejado de apuntar. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! We're capturing Bravo. The enemy is jamming our radar. Using Charlie. Friendly Airstrike incoming. Destroy enemies counter UAV. Ah, no. Ah, no, pero... Hicimos 23 kills. Le avanzamos en el diamante a PP50 y a la PPSH. Y, obviamente, pues la idea era... Hacerlo diario, ¿sabes? Mata a tres enemigos con cualquier fusil de asalto. Check. Mata a seis enemigos con cualquier aptitud de operador. Check. Juega una partida MJ en sábado. Check. Y todavía me dieron boletitos. Y nos faltó una aquí. Con la PPSH. Porque llevaba 13, ¿no? Con la BP50. Ahí, digamos que fue desperdicio de partida. Aquí me falta, recorre mil metros en partidas de BR. Aquí me falta... Sobrevive 60 minutos. Que ya casi está. Y ganar cuatro partidas de BR. Y aquí jugamos nuestra partida de BR. El sábado. Y nos da otros 20. Y entonces... Así quedamos. Dos. Y nos faltan 70. 70 puntos para reclamar el último cofre. Aquí reclamamos nuestro boletito. Y este también. Inicia sesión. Cinco días. Todavía mañana me dan 50. Y... Ah, ya tengo 370. ¿Qué me falta? Aquí ya están 16 de 15. Pues... Vamos a tirarle a esta. 240. Y yo creo que ya no me va a alcanzar para reclamar más cosas. Esto ya se acaba en 3 días. Que serían... 40. 4x3. 12. 120. Los 50 de mañana. 170. Y los 20 del BR. 190. Ya. Hasta ahí quedamos. Ah, no. Pero... Son 190. Más 130. 300. Ah, sí. Nos alcanza un giro todavía. Y nos daría este. Pero ya... Hasta ahí llegaríamos. Y este... Nos faltaría la Thumper. Pero... Le se cuesta 210. Pues sí, ya... Esto ya... F. Este... Ya terminó. Ya... Adiós. Este... Pues creo que sí, ya es todo. Mira, con el cero de los... Sobrevivir durante 60 minutos. Y ya reclamo... Son 70. Y te dije que me faltan... Sí, 70. 5530. 5530. Ja, ja, ja. Ya ni siquiera tengo que ganarla. Y ya todos los puntos que quedan ya... Son... Ya está de más. ¿Cómo ves? Bueno, pues ahí la dejamos, chavos. Gracias por acompañarme. Gracias por ver. Les siguan todos un saludo. Les deseo suerte a todos. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.